El gobierno restringe una cuarentena por el coronavirus, la abre y la cierra, pero el virus está allí, los centros de trabajo están infectados. Salazar indicó que trabajar en lugares sin condiciones de salubridad vulnera el derecho a la vida establecido en la Constitución, así como en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Si no tienes las condiciones de vida, no puedes ir a trabajar, hermano trabajador. Se han muerto más de 100 trabajadores de la salud, se han muerto trabajadores del sector público, se murieron trabajadores de PDVSA, GAS. El sindicalista exhortó al régimen de Nicolás Maduro indemnizar a las familias de los trabajadores que han perdido su vida prestando servicio en sus puestos de trabajo. Ni siquiera Nicolás Maduro en sus locuciones lo ha dicho, se la exigimos que tienes que hacerlo, tienes que pagarle daños y perjuicios, Tienes que indemnizar a los familiares de esos trabajadores que murieron dando lo mejor, que murieron atendiendo a otros venezolanos. A propósito del Día Nacional del Empleado Público, conmemorado cada 4 de septiembre, el líder sindical recordó a los trabajadores el llamado de protesta nacional para ese día a fin de defender sus derechos laborales. Desde Caracas, para FTV Noticias, Brenda González.